muy buenas a todos el día de hoy vamos a estar revisando un proyecto bueno cómo aprender a programar la matriz de leds cierto para generar figuras como en este caso una letra para eso vamos a entender entonces cómo funciona esta matriz y vamos a partir de ella a determinar cómo programarla entonces lo primero que tenemos que tener en consideración es que esta matriz tiene ocho filas y ocho columnas y esa matriz que es 8x8 cierto de todo el proteón la encontramos así como matriz y dentro de las que podemos escoger que se debe de varios colores yo escogí una verde pero debe ser 8x8 aunque el mismo concepto le sirve para una 5x7 o le sirve para un poquito más grande pero tenga en cuenta que para matriz más grande de pronto necesita utilizar multiplexores y demás o de multiplexores diría yo entonces vamos a generar los 8 estados lógicos para que entendamos cómo funciona entonces está vamos a seleccionarlo vamos a sacar los 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 listo bien y vamos entonces a y crear los mismos 8 que están copiamos lo pegamos lo seleccionamos le damos mirror y de esa manera entonces ya tenemos 8 filas 8 columnas vamos a interconectarlas una a una puede ser y finalmente esto entonces lo mismo hacemos con la parte superior vamos aquí y bueno listo ahí está entonces cuando debemos simular vamos a entender que hay las cosas como se dan cuenta la parte inferior hace referencia a las columnas y la parte superior a las filas pero vamos a entender que si yo activo una columna y prende acá entonces con este puede ir deshabilitando puede ir deshabilitando los segmentos de cada fila en cada segmento lo puede ir habilitando significa que encienden si están en 0 listo y las columnas se encienden todas si están en 1 o sea que las filas son activos bajos mientras que las columnas son activos altos si yo pongo una información en la fila por ejemplo creo que prende el primero el tercero y el quinto y activo la columna pues eso prende ah miento miento recuerde que son activos entonces primero tercero y quinto lo demás que lo que lo ha apagado esos tres y si yo activo varias columnas pues como están conectados en paralelo pues me aparece toda la información en todos los siete segmentos que vamos a decir entonces vamos a decir que para poder utilizar este fenómeno para poder programar una matriz de 8 por 8 vamos a tener que utilizar el concepto de multiplicación de displays para eso también vamos a necesitar entonces ir rotando ir encendiendo una fila entonces vamos a empezar a programar bien esto es simplemente para que entendieran que los 8 de abajo son las columnas los 8 de arriba son las filas y que lo que vamos a hacer entonces como son 8 y 8 conectarlo a dos puertos en este caso a puertos que tengan 8 bits estamos hablando del puerto d y del puerto b así que bueno y los activos este esta casa activos bajos y el otro activos altos las columnas son activos altos las filas son activos bajos eso hay que tener en cuenta voy a eliminar este bloque acá y voy a eliminar este bloque acá nos quedamos entonces que en el puerto b voy a conectar todo lo que viene siendo filas y en el puerto de todo lo que viene siendo columnas listo sin más si ya entendemos esto pues procedemos a crear un nuevo proyecto entonces vamos a hacerle un nuevo proyecto matriz ah no un proyecto estándar miento para el PID 18 F45 50 vamos a hacerle siguiente para piquir tres o simulación xc8 y pongamos aquí matriz canal listo una matriz 8 por 8 el canal voy a cambiar el sitio de trabajo ustedes normalmente seguramente ya tienen un sitio de trabajo proyectos del canal y acá está aquí estaría bien vamos a finalizarlo este proyecto también lo voy a guardar ahí para que nos quede entonces les queda ahorita que suban los códigos les quede ahí el la simulación también matriz canal y listo ahí ya quedó entonces creamos un nuevo proyecto lo que vamos a hacer básicamente es lo de toda la vida crear un main lo que vamos a hacer es crear una chica de hacerla que se llame config va a ser un header config listo lo que vamos a hacer es eliminar de todos estos comentarios y eliminar estos comentarios de acá únicamente vamos a quedar con las dos primeras líneas de código y la última que es la que cierra vamos a definir el guión al piso cristal frec para este caso a traer una 20 megahertz voy a crear entonces el archivo c para configurarlos entonces en main config punto c y procedemos entonces bueno esto me creo bueno no entiendo ni porque me creo esto vamos a eliminar yo lo voy a eliminar todo creo que le he creado como como una especie de main main enc y lo que vamos a hacer es que voy a ir a windows target memory views configuration bits lo da configuración de toda la vida entonces ya sabemos hacer esto la frecuencia de aceleración va a ser hs porque es un reload de 20 megahertz el power timer lo va a encender el brano reset lo vamos a apagar lo vamos a apagar el pad lo vamos a apagar el master clear y el ldp generamos el código copiamos y lo pegamos entonces ahí hemos creado ya nuestros archivos voy a cerrar los demás que no vamos a utilizar maquinar únicamente con lo que estamos creando y vamos eh a grabar todo vamos entonces a incluir prediquemos que si sea este si este es el punto c numerar include tomamos la configuración punto h y ahí ya la llevamos compilamos eh recuerde que una buena prueba siempre es utilizar un delay con eso nos damos cuenta si esta leyendo el cristal o no el while infinito y en el piso de delay en milisegundos de de mil y listo, 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 listo está todo bien entonces no hay ningún error entonces significa que si le lleve bien eso como las salidas los dos puertos el b y el d van a ser de salida si van a ser digitales entonces el tris d vamos a hacer de 0 de salida el tris b va a ser de salida cierto antes de eso el icon 1 también vamos a configurar todo digital para este caso no es necesario pero porque la configuración ya le hice por fuses la del puerto b que fue la de a ver si me encuentro la de esta pbaden esta se apagó para que todo fuera digital cierto si esto era encendido ahí sí que me le ha tocado hacer esto y listo eso es todo vamos a definir varias cositas antes de comenzar también vamos a definir de hecho por eso está encima vamos a definir entonces filas que va a ser el puerto b el por b listo y vamos a definir que la columna va a ser el por b listo y ahí ya la llevamos que vamos a decir entonces aquí vamos a encender a la fila a la fila la voy a poner todas 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 encendidas recuerde que como son activos bajos encender las encender las filas es ponerlo todos en cero y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a declarar una variable no puede ser carácter para que tenga menos capacidad y esa variable la vamos a utilizar con un rotabits cierto con un rotabits que va a tener cero siete ceros y uno y uno listo voy a contabilizarlos aquí tengo cuatro ceros y listo empezamos con uno y uno de los que se llame contado llamémoslo cont que empiece en cero listo que vamos a hacer entonces vamos a decirle por ejemplo que a la columna lo que voy a hacer es que voy a tratar de rotarla voy a tratar de que encienda la primera después la segunda después la tercera la cuarta o sea que me vaya haciendo un barrio de columnas no todas a la vez porque si no entonces ya vimos que se encienden todos sino que me vaya haciendo un barrio hacia la derecha primero una columna después otra columna bueno no se guía por eso aquí lo hago es porque estoy solo las columnas listo una a una y lo que vamos a hacer es que voy recorriendo columna por columna como todo está encendido lo que tendría acá es como una línea entera que se va desplazando hacia la derecha y bueno vamos a mirar entonces que le vamos a pasar le vamos a pasar el rotavits que es esto que tenemos acá el rotavits y lo vamos a pasar desplazado la cantidad de unidades que tiene el contador como no tiene nada vale cero pues no me lo voy a desplazar nada hacia la izquierda vamos a hacer un pequeño delay en milisegundos de 1000 para que podamos de 100 para que podamos apreciar bien el cambio y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ese contador más entonces claro ya no lo rota y me muestra la primera columna después lo roto una vez y entonces ya me muestra la segunda columna y me lo rota dos veces y así cuál es el dilema que si lo dejo de esta manera si lo dejo de esta manera pues cuando llegue al tope no regresa vamos a cargar el código vamos a cargar este código el dilema de Jalu hace muchas veces que cuando llegue al tope ya no regresa si vieron lo hizo lo hizo muy rápido pero cuando llegue al tope no lo deja recuerde recuerde que en el puerto D conecte las columnas desde el menos significativo al más significativo lo mismo acá y se conectaron el menos significativo a la izquierda el más significativo a la derecha si para que tengan en cuenta ese orden entonces porque llega al final y no regresa pues porque esto me lo va rotando y me lo va a rotar ocho veces cuando llegue a nueve pues él trata de rotarlo nueve veces pero ya no existe y diez y once y doce porque este contador no hay quien le diga que regrese otra vez a cero se pregunta que si el contador es mayor que ocho pues simplemente el contador lo vamos a regresar a que valga cero entonces es lo que vamos a hacer si yo compilo ahí entonces digamos que si le puse un tope ahí si le puse un tope y ahorita si que se la pasa aquí entonces ya lo está haciendo tan 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 rápido realmente que se alcanzan a ver hasta varias columnas encendidas pero no es que estén encendidas varias columnas es que lo está haciendo muy rápido si yo si yo aumento el tiempo de maestreo lo pongo todo en mi o sea que es cada segundo ahí ahí se apreciaría ver que es una a la vez si no que lo hace muy rápido entonces por eso se da el fenómeno que creamos que está todo encendido ese fenómeno se llama fenómeno de la remanencia y ese fenómeno que vamos a aprovechar para tratar de que nosotros podamos apreciar una letra aunque no estemos apreciando una letra que queremos hacer entonces imprimir pues una letra entonces como lo haríamos sencillo venimos por acá yo tengo una hojita de cálculo que va a quedar dentro del proyecto también la voy a publicar que nos permite usted poner aquí con unos la figura que quiera entonces yo voy a poner esta esta pero ustedes pueden poner la figura que quieran entonces usted pone agrega acá que esto tenga unos cachitos aquí entonces mejora como una especie marciana ¿cierto? y usted quiere que esto esté lleno entonces mire que a medida que yo voy poniendo valores la tablita se va llenando hay dos maneras de hacer esto si yo roto por las columnas que es lo que estoy haciendo rotando por las columnas entonces usted va a tomar los valores de las columnas porque usted también lo ha podido rotar por las filas o sea hacer eso mismo que estamos haciendo ese rotabits pero por las filas que también serviría entonces ahí tendría que tomar valores de filas ahí tendría que tomar el valor de filas ¿listo? estos valores ya están con complemento mire que cuando no tiene nada 255 significa entonces que en ese caso pues apaga todo ¿listo? como son activos bajos entonces bueno vamos a sacar esta figura para que vean que sale esta figura entonces habría que preguntarse en la primera columna tengo que poner un 255 en la segunda columna cuando esté en la segunda columna un 4 y quien me dice en que columna estoy trabajando de mi programa el que se encargue de decirme en que columna estoy trabajando pues es el contador si el contador está en 0 significa que estoy en la primera columna entonces yo aquí antes del delay antes de todo eso ponemos un switch y ponemos el contador y preguntamos ¿qué caso tiene el contador? si el contador tiene el caso 0 ¿cierto? entonces porque estoy trabajando en la primera pregunta en cuyo caso vamos a cambiar el valor de la fila la fila ¿qué le vamos a asignar? pues le vamos a asignar 255 lo que vamos a hacer es que esto mismo esto mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar 8 veces porque lo vamos a necesitar 8 veces entonces aquí tengo 0 1 2 3 4 aquí llevamos 6 porque incluimos 0 6 7 y me falta 1 listo y me falta esta que es la 8 entonces la primera columna según esta tabla puede ir apagada la segunda le ponemos un 4 no le ponemos un 4 no la primera era 255 la otra era un 4 la tercera columna eh 203 a la siguiente columna 201 vamos aquí la que le sigue tiene también 201 la que le sigue aquí tiene 203 la que le sigue la que le sigue vuelve a tener un 4 y la última vuelve a estar apagada entonces 255 0 1 2 3 4 5 esto aquí me traje el 6 que pena con ustedes y esto son 7 y entonces de esa manera ya deberíamos de ser capaz de dar nuestra figura aunque no parezca a veces es un concepto de multiplicación me muestra uno a la vez solamente que lo hace un poquito más rápido bueno si lo pongo así no voy a apreciar pero vamos a dar con un segundo para que veamos que estamos prendiendo por cada fila estamos prendiendo los segmentos correcto entonces en el primero no enciende en el segundo sale ahorita están mostrando lo que tiene que mostrar pero no tan rápido como para poder apreciar los cambios para eso que vamos a hacer entonces aquí dentro del programa le vamos a cambiar el tiempo vamos a ponerle si quiero unos 20 milisegundos vamos a ejecutar aquí compilo y entonces ahí ya puedo apreciar como ya se empieza a ver mejor la figura tengan en cuenta que esto es simulación en simulación puede ser normal ver ese titileo y sobre todo por este método de la multiplicación también tengan en cuenta por ejemplo que yo estoy trabajando una velocidad de animación como la que está aquí velocidad de animación la estoy trabajando a 150 frames por cierto a 150 frames así que para que lo tengan en consideración que más puedo decir no no más bueno la verdad es que no me gustó la figura la voy a quitar la voy a quitar voy a ponerle en cuyo caso lo único que modifique bueno esto también lo vamos a quitar y esto listo entonces voy a utilizar los valores los valores serían entonces 7, 235 7, 235 237 creo que sigue otra vez 237 sigue 235 el 7 aquí y el apagado entonces lo copilamos lo llevamos y ahí está entonces nuestra multiplicación de displays para encender esto entonces que pueden hacer ustedes que pueden hacer ahorita pues para que practiquen un poco también los del canal entonces lo que los invito es a que escriban su nombre que un ratito le muestre la A después de otro rato le muestre la N después la D la L la E la S que diga Andrés listo y eso es todo así se programan una matriz de LEDs de una manera sin integrados sin nada más simplemente con salidas digitales y nada más bueno espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video y 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